Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video Vaya decepción Una de las tiendas más famosas a nivel internacional Es decir, en todo el planeta Tierra Que pregona que tiene exclusivas figuras de colección Pues resultó todo un fiasco para los coleccionistas de figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros Y nos estamos refiriendo nada más y nada menos Que a la famosa tienda llamada Toys R Us La cual puedes tú encontrar en Galerías Insurgentes Que es una tienda al sur de la Ciudad de México Y que nosotros esperábamos tuviera un extenso surtido En figuras de las cuales pues trata este canal Y que nosotros hemos luchado hasta el cansancio Por conseguir pues no solamente las figuras exclusivas O las figuras de lanzamiento nuevo Sino también las figuras retro Para pues precisamente llegar a completar nuestras colecciones Solamente que como lo vas a ver Tristemente esto parecía un Walmart cualquiera Es decir, no había un surtido de figuras distinto al que puedes encontrar en una bodega ahorrera Es algo lamentable porque ni de la marca DC Ni de la marca Hasbro Que bueno de Hasbro pues realmente no podríamos esperar Que existiera variedad Aunque estas tiendas son especializadas Las tiendas de Toys R Us En precisamente tener figuras Como por ejemplo la que tuvimos el año pasado de Ant-Man Quantumania De Ant-Man and the Wasp Las cuales fueron un lanzamiento exclusivo de esta marca De esta marca Toys R Us Y que nosotros esperábamos encontrar por lo menos aquí Pues resulta que no No solamente no hay figuras novedosas Sino que incluso también Algunas figuras que ya están en el mercado Ni siquiera aparecen en los anaqueles de esta tienda Así es de que totalmente decepcionante Amigo si tienes oportunidad No vayas a malgastar tu tiempo Porque no vas a encontrar ninguna variedad de figuras en esta tienda La decoración muy bonita Las instalaciones muy adecuadas para exhibir todo Menos figuras de Spin Master de DC Ni tampoco figuras de Hasbro Titan Hero Series ¿Qué te parece esto? No olvides dejarnos tus comentarios Gracias por mirar Si te ha gustado el video Dale like y suscríbete